Bueno, vamos a comenzar y lo vamos a hacer de una manera poco habitual, ya que vamos a empezar con un tema que no forma parte del folclore extremeño. Hemos preparado un poema en homenaje al poeta, dramaturgo y prosista de la generación del 27, Federico García Lorca. Y lo vamos a hacer con un poema muy conocido. Los Cuatro Muleros. De 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 los Cuatro Muleros. Mamita mía. De los Cuatro Muleros. De los Cuatro Muleros. De los cuatro muleros, mamita mía, se van a el agua, se van a el agua, es de la mula gorda, es de la mula gorda, es de la mula gorda, mamita mía. Me roba el alma, me roba el alma, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, se van a el campo, se van a el campo, es de la mula gorda, es de la mula gorda, es de la mula gorda, mamita mía, moreno y alto, moreno y alto. ¿A qué buscas la lube? A qué buscas la lube, a qué buscas la lube, mamita mía, la calla, río, la calla, río. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la plaza viva, la plaza viva. ¡Gracias!